Internet y en especial las redes sociales brindan posibilidades excepcionales para expresarse, creando un foro global en el que todas y todos podemos participar. Es muy probable que en este espacio digital hayamos leído, visto o escuchado mensajes ofensivos, perturbadores o chocantes, que son expresiones protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, son etiquetados erróneamente como discurso de odio. Veamos por qué. Aunque no existe una definición aceptada en el derecho internacional para el término de discurso de odio, sí existen elementos que nos permiten distinguirlo. El discurso de odio es una expresión que transita de la discriminación a la violencia hacia una persona o grupo de personas por las características que les identifican, como raza, orientación sexual, religión, opiniones políticas, identidad, entre otras. El discurso de odio que incita a lastimar la dignidad e integridad física de las personas con posibilidades reales e inminentes de que ese daño se materialice, no está protegido en el marco de los derechos humanos. Pero antes de hacer un llamado para que estos discursos sean censurados, es esencial evaluar las características de la expresión, pues no debe restringirse un discurso por cómo suene, es decir, porque sea provocador o hiriente, sino por sus efectos. Hay elementos que podemos analizar para determinar si un discurso de odio debe ser restringido. El contexto. El clima social, económico, político. El alcance. ¿A cuántas personas puede llegar? Las probabilidades de que derive en un daño. ¿Quién lo dice? ¿Cómo influye su posición para que la gente le escuche? ¿La intención? ¿Tiene un propósito deliberado de causarle daño a otras personas? Y el contenido. ¿Incita a la acción de violencia? Por otro lado, los discursos ofensivos que provocan enojo, molestia e indignación, pero no incitan inequívocamente a la violencia, están protegidos por el derecho internacional de la libertad de expresión y el derecho a la igualdad. Esto permite blindar a la sociedad de gobiernos autoritarios, que bajo la excusa de proteger a la ciudadanía de los discursos de odio, despliegan regulaciones represivas, buscando silenciar puntos de vista disidentes o minoritarios. La exclusión de estas voces por medio de estas leyes restrictivas debilita el debate público y la democracia. El trabajo de las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos dependen de una protección muy sólida de la libertad de expresión, porque pueden ser atacados argumentando discurso de odio y con ello ser censurados y perseguidos. La mejor herramienta para combatir el discurso de odio es mediante acciones positivas que promuevan la inclusión, la diversidad y la pluralidad para generar un mayor entendimiento y tolerancia. Los discursos intolerantes se contrarrestan con un mejor diálogo y con la promoción de la igualdad, y no con acciones que promuevan la censura.